Volando hoy, volando vengo, volando hoy, volando vengo, por el camino, yo me protejo, por el camino, yo me protejo. Volando hoy, volando vengo, volando hoy, volando vengo, por el camino, yo me protejo. Volando hoy, volando vengo, volando vengo, volando vengo, el camino, yo me protejo. Enamorado de la vida, ya vengo, se muera, ya vengo, se muera, yo no fui lo que estoy, ¿Unsola con género? Lleg לפen los rios ¿Unsola con género? Volá volando Vuelando vuelvo Volando vengo Volando vuelvo Volando vuelvo Vengo Con el camino En el centro Con el camino Yo no tengo Volando vuelvo Volando vuelvo Por el covento, borrando los hobbies, por el covento, por el camino, por el camino, por el camino, por el camino. Por el covento, borrando los hobbies, por el camino, 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 con amor a sol, con algo que goberto, con un camino, con el camino, con el camino. Señores, sepan ustedes, sepan ustedes, que las flores de la noche, nadie la merece, que las flores de la noche, nadie la merece. Ay, volando hoy, volando vengo, volando hoy, volando vengo, con el camino, ya me sento, con el camino, yo me sento. Ay, volando hoy, volando hoy, porque a mi me vamos, no la más de la trombina, porque a mi me vamos, no la más de la trombina, y lo que abrimos, es la frontera, y lo que abrimos, es la frontera. Ay, volando hoy, volando hoy,